Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. En El Salvador existe un enorme cariño por los perros, por lo que cuidadores y especialistas realizaron una exhibición de razas y tamaños. Se trata de unos 100 perros de diferentes partes de América Latina que compiten por una estrella para coronarse como la mejor mascota. Aunque hay múltiples tamaños, colores y estilos, esa competencia se trata de que cada animal muestre las características más apegadas al estándar de estructura, el cual fue creado hace muchos años y cada año mejora. Los asistentes cuidan meticulosamente a sus cachorros desde la temperatura ambiente, el pelaje y principalmente que se encuentren relajados. Los perros no compiten entre sí, compiten contra un estándar previamente diseñado por muchísimos años y previamente mejorado cada año. Él está acostumbrado a estar en lugares fríos, aquí en Centroamérica es un poquito más caluroso, entonces por eso es que lo protegemos por el calor, para que no tenga un golpe de calor o no sufra de calor. Y ahora vámonos hasta Nueva York, porque en este 2019 las casas de subastas han dado a conocer que las mujeres artistas ocupan un lugar central en estos remates de arte en la ciudad y es que tanto los coleccionistas como los organizadores indicaron que las artistas femeninas en estos tiempos se han convertido en tendencia. Por citar un ejemplo con un nuevo récord en subasta para un trabajo de Lee Krasner y otro posible para una pieza de Helen Frackenthaler. El interés por estas pintoras abstractas ha crecido rápidamente y se colocan entre las preferidas. Ahora estamos viendo una completa revaluación de su mercado, en un sentido en el que tanto los museos como los coleccionistas privados están viendo su trabajo con ojos nuevos y como tal estamos viendo un increíble crecimiento de la demanda. Definitivamente hay coleccionistas que prestan atención a esto y quieren centrarse en las artistas mujeres. Esto existió siempre, pero es más importante hoy. En otros temas, el Parque Nacional de Penhari, que se encuentra en el noroeste del país africano de Benin, es conocido por su vida silvestre y por ser el hogar de algunas de las últimas poblaciones de elefantes, leones y popótamos de África Occidental, además de búfalos y varios antílopes y es famoso por su riqueza en aves. En 2755 metros cuadrados de extensión, los animales viven libremente y en su hábitat. Por ello, el ministro de turismo de ese país hizo un recorrido por esta área y también garantizó la seguridad de los visitantes ante la aparición de rebeldes en la zona. Y en Francia, un hombre decidió hacer uno de sus sueños realidad y es el de poder surfear sin necesidad de enfrentarse a las altas olas del mar y no exponerse a los peligros. Ese surfista francés creó un innovador dispositivo eléctrico que impulsa la tabla de surf sin depender de las olas. Este hombre también creó un sistema de seguridad que corta la electricidad, logrando que cuando el deportista cae al agua, el dispositivo se apague. El invento está en la fase final de pruebas y espera poder empezar su comercialización en el próximo mes. En Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, anunció que entre en operación una campaña a nivel nacional dirigida a los jóvenes para que se alejen de las drogas, para lo cual pidió el apoyo de toda la sociedad. En conferencia de prensa en el Salón Tesorería, comentó que el objetivo no es hacer apología de esta dolorosa situación de inseguridad o violencia, sino erradicar este flagelo heredado de administraciones pasadas. Y pido apoyo a todos los mexicanos. Es una campaña nacional que ya deje de ser algo oculto, lo que está sucediendo con el consumo de drogas, que salga a la luz y que se vea con seriedad, con responsabilidad. No a la ligera y mucho menos que se haga apología de esta dolorosa situación. En otros temas, el primer mandatario informó que se creará el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Realizará una subasta de automóviles, ranchos, residencias y dinero en efectivo confiscado a la delincuencia y a la corrupción. Para la construcción de unidades deportivas, para ambulancias, para caminos, todo lo que pueda hacerse con este apoyo. Entonces, es un poco por la cuestión del presupuesto. O sea, sí hay presupuesto. Y en otros temas les quiero contar esta historia increíble. Pues mujeres de Tlaxcala, integrantes de un mariachi, además de ser madres y sacar a sus hijos adelante, estar con ellos, verlos crecer y hacer las labores de su hogar, fomentan las raíces mexicanas en Tijuana. Esto a través de la música. Las integrantes expresaron que formar parte del mariachi significa un orgullo para ellas, quienes anhelan que la música mexicana trascienda, aunque dicen que no es fácil combinar las dos cosas, el de continuar con sus sueños y cuidar a sus hijos. Son ocho mujeres que integran el mariachi, todas originarias de Tlaxcala, quienes han tocado con la sinfónica del Estado y fusionan música contemporánea con sinfónica, así como la música vernácula. Y artistas plásticos de Oaxaca, Sinaloa y Tijuana pintaron el muro fronterizo que separa México y Estados Unidos para fomentar la paz y cultura a través de su arte. Los artistas plásticos señalaron que vincularon el arte con la sociedad a través de pinturas para dar un mensaje de tolerancia y entendimiento, así como de apoyo y empatía con las personas migrantes provenientes de Centroamérica. Agregaron que el muro en Tijuana significa solo una estructura, y no una limitante para la migración. Tratar de mandar un mensaje de paz, de unión, de lo que está sucediendo en pro del migrante, por todas las causas y todo lo que está sucediendo ahorita con la gente que viene desde las caravanas hasta lo que está sucediendo con las deportaciones. Nomás trata de mandar un mensaje positivo. Yo creo que no podemos hacer a veces cosas como diferentes, pero de esta manera por medio del arte podemos mandar ese mensaje. En Líbano pretenden hacer un parque submarino, pero con metal y materiales de coches, aviones y vehículos militares. Los miembros de la Asociación Libanesa Amigos de la Isla Sira y la Playa de Sidón se han dado la tarea de sumergir miles de aviones y automóviles para hacer el submarino, que ayudará a restablecer el equilibrio de la vida marina, enriquecerá los arrecifes de coral y con esto podrá aumentar la conciencia ambiental de los visitantes. Se prevé que el submarino de enormes dimensiones esté terminado para el 2021 y se convierta en un atractivo turístico para este país. Y en Alemania se lleva a cabo una exquisita exhibición que muestra jugosos cortes de carnes de cerdo junto con manjares más raros, como la combinación de distintas especies. Pero la peculiaridad de esta exposición es que estos productos compiten con los mismos cortes, vegetales y combinaciones. Lo único que cambia son los ingredientes. Cada vez más los productos de proteínas de origen vegetal están intentando incursionar en el mercado de la carne y tienen mucha aceptación. Derivados de fuentes como la soja, los guisantes o los frijoles, los productos sintéticos se fabrican sin utilizar animales. Y el madrileño Museo del Prado, que celebra este año su bicentenario, presentó su restauración del retablo de la Anunciación del Maestro del Renacimiento Italiano, Fra Angelico. El retablo representa la Anunciación del Arcángel Gabriel a la Virgen María. A un lado están las figuras de Adán y Eva expulsados del paraíso. Pintada en la década de 1420 y 1430, la restauración impresiona por el dorado de las alas del Arcángel y el haz luminoso que cruza la obra. El Museo del Prado, que el año pasado recibió a 2.9 millones de visitantes, les dedicará del 28 de mayo al 15 de septiembre una exposición a los orígenes del Renacimiento en los años de 1420 y 1430 en Florencia. La anunciación será la obra central de esta exposición. En el pasado, por algún cambio brusco de media temperatura, se produjo una fractura entre los paneles segundo y tercero, coincidiendo con la figura del ángel, la cual quedó dividida en dos. Eso provocó inestabilidad en la pintura y dio lugar a diversas intervenciones de restauración. Esas intervenciones muy antiguas dejaron repintes de óleo que con el paso del tiempo se fueron degradando, convirtiéndose en manchas en la superficie pictórica. Y continuamos con un recorrido a los museos, pero este no se encuentra en Madrid, sino en Washington, D.C., en Estados Unidos. Se trata del nuevo International Spy Museum, que ofrece una mirada al interior del mundo del espionaje y la inteligencia. Tiene artículos como el Piolet, que se utilizó para asesinar al líder de la oposición rusa León Trotsky, también un kit y una mesa de tortura para el waterboarding. Para la construcción de este espacio se destinaron 162 millones de dólares, ya que cuenta con exhibiciones interactivas para que los visitantes puedan probar sus habilidades de espías. Las negociaciones entre China y Estados Unidos se han visto frenadas ante la ofensiva de la Unión Americana en imponer aranceles a los productos del país asiático, pero China en un acto de revancha anunció un aumento de aranceles sobre bienes valorados en 60 mil millones de dólares. Esto se aplicará a partir de junio y afecta a productos ya grabados en septiembre. China aseguró no surtirá efecto las medidas de presión de Washington para tratar de obligarle a aceptar un acuerdo en condiciones que considera agresivas para su soberanía. Hemos dicho muchas veces que imponer aranceles no resolverá ningún problema. China nunca se rendirá a presiones externas. Estamos resueltos y tenemos la capacidad de salvaguardar nuestros intereses y derechos legítimos. Y en otros temas, la Fiscalía sueca anunció que reabrirá el caso en 2010 por presunta violación contra los derechos humanos del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Ese se encuentra encarcelado en el Reino Unido tras haber estado refugiado durante siete años en la Embajada de Ecuador en Londres. El gobierno sueco reabrirá la investigación y pedirá la entrega de Assange al gobierno británico. Mientras el señor Assange cumple su sentencia en el Reino Unido, pretendo avanzar lo más posible en la investigación suiza para poder adoptar una posición definitiva sobre la base actual. Y ahora vámonos hasta Panamá, donde el presidente electo garantizó la seguridad y puso como estandarte el combate a la corrupción en todos los niveles. Manifestó que el principal reto es un combate frontal contra los funcionarios y exfuncionarios que se hayan visto envueltos en un escándalo de corrupción a nivel nacional e internacional. Laurentino Cortizo también se propone mejorar la educación, reformar el Estado, impulsar la economía, combatir la pobreza y la desigualdad, así como promover la transparencia. Con esta responsabilidad que recae ahora sobre mis hombros, declaro hoy, ahora y aquí, para que lo escuche el país, los recursos públicos son sagrados y son del pueblo. En otros temas, la Unión Europea expresó su preocupación ante la ofensiva del líder de Libia, por lo que alertó sobre una seria amenaza a la paz internacional. El bloque hizo un llamado a todas las partes en el conflicto libio para que bajen las armas y se comprometan a las conversaciones de la ONU, aunque el ataque de hace un mes a la capital muestra pocas señales de terminar. También expresó otra preocupación, los flujos migratorios de ese país buscando refugio hacia Europa. Que el ataque militar militar a Tripoli y la escalación subsecuente en y alrededor de la capital constituyen un muy serio peligro a la paz internacional y seguridad. En la parte de la Unión Europea, en los estados de la Unión Europea, hay toda la determinación de hacer todo lo que podemos, como he dicho, con todos nuestros instrumentos, para implementar en full nuestra parte del acuerdo nuclear, Para más información no dejes de visitarnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como WIPI.tv. Ahí podrás encontrar toda la información para mantenerte al día de los sucesos más importantes, así que no dejes de visitarnos. Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima.